Planeta, dueños del mundo, dueños del planeta Carlos Menem, Carlos Menem ¿Dónde están los cohetes? Los estoy esperando Carlos Menem, Carlos Menem ¿Dónde están los cohetes? Nos necesitamos Patricio Miley Carlos Menem Is the same La recta Miley Carlos Menem Carlos Erfman Bitácora del día 45 del viaje 2023 La tripulación está planificando los preparativos para la cena del 24 Hay varios menú en pugna, pica en punta el picadillo Pero aún no sabemos si Traviata o Crioshita Utsos Tenemos un problema El tiempo se va a licitar un sistema de vuelos espaciales Mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba Esas naves espaciales con toda la seguridad de esa vida y por haber Van a salir de la atmósfera Se van a remontar a la estratosfera Y desde ahí elegir el lugar a donde quieran De tal forma Que en una hora y media podemos estar Desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo Dueños del mundo, dueños del planeta 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 No salgan, es una trampa. En un denodado esfuerzo de producción. Todo, dándolo, todo. Llevando el presupuesto a los límites rojos de su planilla de Excel. ¿Qué onda? Tenemos una guirnalda de campanitas. Que no suena, pero bueno. No, pero si la mueves, tiene ahí un leve tintinar. En realidad, si la pones todas juntas, sí suena como que... Sí, claro. Bueno, hermoso. No hay plata. Si no hay plata, con lo máximo lo mencionamos. Es esto, ya lo dijo el presidente ayer. Yo creo que ustedes lo van a poder resolver de la mejor forma posible. Sí. Con los recursos que tienen. Y además los argentinos siempre tuvieron esa... Espíritu solidario. Sí, de salir adelante. Aprendan. Soporte. Sí. Bienvenidos a esta semana previa a la Navidad. Esta semana es toda Navidad, básicamente. Esta semana es Navidad, vamos a tratar desde acá de darles algunos consejos, algunos... Es como la más fuerte, ¿no? Dentro de lo que es el, digamos, esta hermosa casa chorizo que son las fiestas, ¿no? O sea, ¿la más qué? La más fuerte. Casa chorizo. ¿En serio? Y yo siento que, capaz que es por el arranque y después seguimos, porque viste que tenés Semana, Navidad, Semana, Año Nuevo, ¿no? ¿Semana Reyes o la cortás en Año Nuevo? Semana Reyes. No, y lo que pasa es que ya nadie celebra Reyes. O sea, nadie se junta a cenar para recibir a Reyes. No, pero sí para comer una rosca. Si tenés criaturas, sí. Nosotros nos juntamos por los regalos. Yo me junto a comer rosca, che. Ay, gracias por la granada de arriba. Hermoso. Y por favor, las tres estrellas de ahí abajo. No sé quién las pensó, pero estuvo muy bien. Estuvo muy bien. Debo confesar algo. Hoy Juan Canale me dijo, che, también vamos a seguir festejando. Hace un año, ya está. Estamos re pesados con esto. Canale me lo dije. ¿No fue Juan Canale? Le dije, Canale, estábamos a tiempo de bajarnos. A los tres meses dije, es un... Me parece un demasiado. Está bien, pero es como la gente que... Es la experiencia. Viste, cuando vos recién tenés tu primer noviecita, noviecito, noviecite. Sí. Ya sé, festejás. La semana, los quince días. Hace quince días. Hay un mes. Hoy festejamos dos meses. Un año del primer beso. Un año de la primer cita. Un año de... Y así. Y hay una... Siempre se festeja un año de la primera vez que pasa algo. Boda de papel picado, boda de brisantina, boda de algodón. La boda de mimbre. Boda de mimbre. La mimbre es dura. ¿Cuánto sería la boda de mimbre? ¿Qué tiempo? Sí, los veinte minutos. Y para mí son... No, no, la de mimbre no. No, no, no. No le bajés el precio al mimbre. Odio, odio el mimbre. ¿Los muebles de mimbre? Muebles de mimbre para mí son... No hay peor manera. No hay peor manera de jugar tres palabras. Muebles de mimbre. Mesa de mimbre y vidrio. Hermosa. Y me da peluquería. Peluquería. Esa va de la mano con el secador, el que es... Me daña. El de pie. Me daña. Mesa, me daña. ¿Tuviste alguna vez un mueble de mimbre? ¿Biblioteca de mimbre? ¿Biblioteca de mimbre? ¿Biblioteca de mimbre? Todos los muebles de mimbre. Es más, había una... Mi bisabuela, en la casa de... En su casa, se sentaba ella, cual matriarca... Era una mecedora. No, no era mecedora, porque era un sillón de mimbre. El que tiene el respaldar ese con el coso tejido. Uy, es hermoso. Que parecía el coso de Game of Thrones, pero hecho con mimbre. Ay, me sacaste la palabra. Bueno, y la vieja siempre se sentaba en un lado, ¿no? Entonces vos veías el coso y estabas así. Se vence. El mimbre no ha resistido peso. ¿Viste? Aparte mi bisabuela, yo le mando un saludo. Se llamaba María Ana. ¿Qué al pedo? ¿Qué manera de no ahorrar? Si le ponías Mariana, te ahorrabas un nombre. Olvidate, pero se llamaba María Ana. Conozco Marianas, ¿eh? Después vino la justa. Sí, claro. Y por eso... Bueno, pero la cosa es que vos la escuchabas venir del pasillo. Escuchabas un... Las chancletas rastanas. De mimbre las chancletas también. Chancletas de mimbre. Esas que vos decís son unas zapatillas todas negras que claramente las... Chochas se llaman. Las chochas. Bueno, venía... Yo... Ella medía un metro veinte, metro treinta a esta altura. Viste que se va achicando. Gracias por esta cortina. Bueno, y vos sabés que yo siento que en realidad mi abuela podría haber llegado a medir como dos metros, pero se gastó porque le arrastraba los pies. Las patitas. Se fue gastando. Claro. Hasta el último de sus días se fue gastando. Mi amor. Eso... Bueno, y por eso no me gusta el mueble de mimbre. Te recuerda a ella. Mucho plumero para el mueble de mimbre. Ah, de menos. Mucha tierra, mucho polvo. Muebles ya. Porque a veces viste la astilla... Mueble de mimbre va de la mano con estantería, con recuerditos de... Ah, qué lindo. Mar del Plata. Subenir de todos los lugares a donde fuiste. Mates. En este momento, el delfín de la costa que estaría, o la virgencita que estaría diciendo. Está rosa hoy. Rosa, rosa, rosa. Hoy está rosa. La vi hoy. Te va a salir agua. La vi hoy. Qué manejo ver, che. Bueno, hablar acá un poco de todo lo que estuvo pasando el fin de semana. Ya lo deben haber visto por todos lados. Desde acá confiamos en la solidaridad del pueblo, obviamente. Claro que sí, nunca estuvo en duda. Pero también, si podemos dar una mano, chicos, capaz que está un poquitito mejor. Digo, si el Estado se hace presente, además de una chaqueta militar, se pueden facilitar un par de recursos. Hermoso el tour que hizo, porque primero fue a votar a Boca. Pero primero, eso fue lo primero. Prioridades. Prioridades, sí. Juan Carnar, igual que se va a pronunciar sobre eso, que yo no sé nada. En algún momento suponemos que sí. Listo. Entiendo que sí. Listo, vamos a tener la columna. Tenemos la toma de imágenes de registro en vivo de Emilia Pasternak. Hola, Emilia. ¿Cómo andas? Hola, Emilia. Me crucé con ella el sábado a la noche. Ahí está. Chicos, me golpeé en el... Así como ella se cruzó en la cámara. ¿Con qué? Me golpeé en la cabeza recién y me duele mucho. ¿Se estoy sangrando, me dicen? No, está bien. Se le corrió una vena de sangre. Poco pálida, pero está bien. Me la di así y fui con el... ¿Vieron el cosito del espejo del auto? Ah, chichi. Me lo di recién acá. Me duele mucho. ¿El equipo está bien? El espejo creo que está bien. Son caras esas cosas, ¿eh? Sí. Desde antaño. Sí, fin de semana. Ese es el meme. Sí. Yo creo que es el sueño húmedo de cada una de las personas que tiene un pensamiento bien ligado hacia la... Hacia... La fuerza. La fuerza, ¿no? Pero el lado duro de la fuerza. Tengo un mensaje para la fuerza. La fuerza del mal. Y que en algún momento flashe y dice, che, a ver cómo me queda. Ay, qué lindo. La vestidura. Se la presto, señor presidente. Se la presto. Ay, qué lindo. Ay, comín. Nació para esto. Nació para esto. Es tremendo, chicos. Son dos muñecos. Pero todos los giles hacen esa. Si supiera. Chicos, no sean policías. No, bueno. O sí, pero con otra sensación. No para gorrear a la gente, sino para proteger el bien, digamos. Che, quiero decir algo. No se hace el mal. Porque lo uno con la fuerza. A ver. Tengo que hacer una denuncia. Ay. Ay, ya sé por dónde viene la mano. Antes, déjame decirle a la gente que nos está escuchando en los autos, está lloviendo. Así que si ven peatones, déjenlos pasar, por favor. Muchas gracias. Tenemos un nivel de queja hoy. Sí. Es como que ya me pasó. A nadie le duele la cintura acá, de por el clima de mierda. A esta César Benítez le duele la cintura. Le duele la cintura. Diclofenac. Diclofenac. Che, el fin de semana a Juan Canale le dice que le duele la garganta también. Ronda, denuncias. Arrancamos. A ver. Para un diclofenac para Benítez. Mirá, vino Barilati. Para Juan Canale, dormí sin aire, mi amor. Dormir con aire no va. Para Barilati. ¿Vos estás bien? Perfecto. Óptimo. Sí, siempre está bien. ¿Ustedes vos? Sí, porque él es más joven. Muy bien. Siempre está bien también. Sarachi bien. Sarachi también. Vamos, vamos. ¿Vos estás bien? No sé qué decir. ¿Alguien se quiere quejar a alguien de algo más? Juanete, te duele. ¿Ves? Los pequeños Juanes. Palangana, agua, sal, patita. Lavandina si es necesario. Se palangana, el artista español. Se canta. Sí, se palangana. Hace unas payadas. Ay, qué rico. ¿Sabés que anda muy bien? ¿Sabés que anda muy bien? El alfajor. ¿Lo probaste el helado? A mí me han... Están hablando de una marca de helados. Exactamente. Es un fucking viaje lisérgico. Exacto. Bien ahí. Bien ahí. Sí. Quiero hacer un llamado antes de tu denuncia. Sí, sí, sí. Para después. Me gustaría que alguien de la juventud de este equipo me introduzca a Robles después. ¿Eh? Robles. Vendió no sé cuánto Movistar Arena. Yo no sé quién Choto es. Estamos en la misma. Me gustaría que alguien después de la denuncia que va a hacer Dani... Yo adiero. ¿Vas a quién es Robles? Chucho, ¿alguien sabe quién es Robles? Punchi Calapachún. Punchi Calapachún. ¿Alguien sabe quién es Robles? Pistarosta. Robles. ¿Llenó tres Movistar Arena? Roes Megma. ¿Cuándo fue eso? ¿Ayer? ¿Este fin de semana? Bueno, chicos, estamos en la B total. Bueno, no hay nadie que... Bueno, no hay juventudes. Continúa vos. No hay juventudes. No es lo mismo Movistar Arena que Arena en el Movistar, ¿no? No. No hay Movistar feo. Che, una denuncia. No sé si está bien lo que estoy haciendo. No me presten tanta atención. A veces menos los lules. Primero, decir qué hermoso ser contemporáneo a una banda como él mató a un policía motorizado. Yes. Gracias. El sábado tocaron en... Él contrató un gasista matriculado. En Atenas. Sí. ¿Qué bien suenan...? Vos le metiste todo derecho, o sea, hiciste festiaire y... Todo. Todo, 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 todo. Así dije, hoy me entrego el placer. Quiero decirles algo. Los he visto en muchos escenarios. Pero no suenan mejor. No suenan... Nunca han sonado mejor que en Atenas. Por favor, nunca se vayan de Atenas y regálenos eso. Mucho calor, sí. Falta de aire, sí. Sí. Pero mucha entrega y mucho todo. Ay, qué lindo, chicos. Sentirse así transpirada. Sentirse un caldo con el resto. Porque cabe destacar... Dos horas y... Dos horitas tranca. Un abrazo a Hernán, grandote. Sonó de la gran puta. Todo muy hermoso. Lo que tengo para decir de eso es que por primera vez soy una persona que empezó a ir a recitales desde muy pendeja. ¿15 años? 17. Bien. Soy una generación que viene como más atrás entrando a los recitales. Sí, sí, sí. Nunca me pasó lo que me había pasado esta vez. Chicos, me secuestraron un clipper. Un encendedor hermoso. Si el Vic es una garrafa, el clipper es el Falcon de los... Chicos, me secuestraron. Muy bien esa analogía. Te lo retuvieron. Me lo retuvieron. Y lo que fue peor es que salí tan excitada que me olvidé de ir a reclamárselo al personal de seguridad que me lo había robado. ¿Te lo reclamás? ¿Alguna vez alguno hizo lo probado? No sé, pero hay que hacerlo, chicos. Para mí se lo tiran a la mierda. ¿Sabes lo que hizo? No lo tiran. Por primera vez. Son como la maestra cuando le sacan los juguetes a los pibes. Y ves que a veces cuando se portaban muy, 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 muy mal, les sacaba los chiches, ¿viste? Y después se los devolvía, ¿o no? Sí, pero a veces se olvidaba. Y caía en tu casa. Y caía en mi casa. Lucho jugando con los juguetes de todo el colegio. ¿No? ¿No? Ah, se lo saqué el nene que estaba hinchando las bolas. ¿Y por qué no se lo devolviste? Ya estamos en enero, Luciano. Bueno, mi clipper, si se lo llevan a cruzar, es un clipper hermoso. Es negro. Que tiene unas chalitas. De botánica. Tiene unas chalitas botánicas doradas. Hermoso. No lo voy a volver a conseguir. Así que si se cruzan a una persona. A bolsillar milicos. A bolsillar milicos, señores, en la vía pública. Vamos a bolsillar milicos. Es mío. ¿Era policía o era tipo seguridad, privado? Creo que para mí era policía. Alma de policía tenía seguro. Sí, por eso. Viste que la gorra ahí busca como su manera de camuflar. Bueno, a bolsillar policías, chicos. Se van por calle 12 y metan manos. Dato, dato, dato. Robles, dijiste recién. Sí. Es un youtuber. Me tiran del otro lado. ¿Podemos buscarle? ¿Canta? Porque yo lo vi que tienen como 10 mil bailarines. A ver. Yo llegué por los bailarines. Bueno, yo una... Está bien que hacía... Recién se... Ahora con las redes sociales, dijo. Recién se... El concepto de youtuber se ponía, digamos, en tela de juicio. Pero yo me acuerdo la vez que vino un youtuber a... No sé si era Costa Salguero o la rural. Ese es. Ok. Ajá. Se hacían convenciones. Se hacían convenciones donde caían youtubers. Y el que cayó fue Rubius. Claro, vino Rubius. Y toda la gente enloquecía. Yo digo... ¿Quién es el Rubius? Che, pará. Mirá, este es bonaerense de Olavarría. Pero reside en Andorra. Y sí, claro. Obvio que va a recibir. Vení, data. Vení, data. Vení, date. Contame la chucho. Ves que es juventud. Ves que es juventud. Yo por eso lo tiraba. Por favor, maquíchenlo bien. Sáquenle el brillo. Hola. Hola, mi vida. Entra a la cancha. ¿Cómo les va? Hola, Gusto. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Quién es Rubius? Vení. Rubius es un youtuber. ¿Me siento ya? Vení, boludo. Si, tenés data, sí. Podés tener tus 15 segundos de fama acá. Compartimos un poco el estrellate. Bien, vos. Ahí los jodí a ellos. ¿Cuántos años tenés, chucho? Acomódate, por favor. 31. Ah, bueno. Tampoco tan joven. 31. Rubius. Un poco más atento. Youtuber de acá, Argentina. Sí. Se exiló Andorra para no pagar impuestos. Como la gran mayoría. O sea que sabemos a qué moto. Sí. Y empezó a hacer videos de Minecraft. ¿Reacción o jugando? ¿Gameplay? Gameplay. Ok. Y después empezó a ver la beta de la música. ¿Canta? Es re fácil hacer música. Ahora sacó un tema con... Dice que su cantante favorito es Ed Sheeran. Sí, sí, sí. Va por ahí. Y ahora sí, esta semana... ¿Hizo un Movistar y salera? ¿Cómo vos sí? Todo seguro. Yo no soy colorado. Pero sin barba. Para que entré muy... Muy pelotas. Pero no, pero vos sos más rubio que colorado. Ok, pero entonces tipo María Becerra. Sí. Hizo el camino de María Becerra. María Ternera. Youtuber. Nada que ver con el rubius que contabas, que había venido a la media. Vino a la convención y nadie entendía, o sea, ¿a qué vienen? ¿Qué hacen? A hacer presencia. A hacer presencia. Eso, ¿qué hacen? La gente... Y el chabón. Sacó hace un mes un tema que se llama Huracán. Sí. Lo podemos escuchar y le hablamos enseguida, no vaya a ser qué. Ahí está. Hace cuatro días sacó el... ¿Qué? Sacó el tema con Rombay. Bronceado, ¿se acuerdan? Qué lindo que te queda de ser bronceado. Pero el remix sacó. Se llama Robles. Robles. Porque allá me preguntan, ¿cómo se llama el flaco? Robles. Es el nombre artístico igual, Robles. Sí, está medio... Sí, si no, es muy exótica su hermanito. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Y usaba mucho el hermanito para... ¿Para generar contenido? Claro, sí. Como que le ponía a jugar jueguitos de miedo y esas cosas. Lo usaba el hermanito. Sí. Típico youtuber. Típica de youtuber. Guau, me está rompiendo la cabeza esto. Sí, escúchame. Hizo dos movimientos a la arena y... No sabía. Este fin de semana, yo por eso sé que... O sea, me entró la duda de quién es Robles. Y llevó como 20 bailarines. Es que sí. Sí, sí, sí. Tiene la tía toda. ¿Y su carrera musical se sostiene tanto como su carrera de youtuber o hace agua? De youtuber, ya te digo cuánto tiene. Porque es una locura. Creo que es uno de los más de Argentina. 18 millones tiene suscriptores. ¿En YouTube? En YouTube, sí. Pero digo, ¿la gente lo sigue tanto por la música o lo sigue porque es youtuber? Yo creo que más youtuber. Porque no... Canciones yo por lo menos no conozco ninguna. Igual tengo 31. Ok. No, no, también, también. Pero bueno, digo, que ha cantado y ha bailado seguro porque metió 20 bailarines en el... Estás 15 años más cerca que yo. Sí. Sí, bárbaro. Robles. Muchas gracias. Gracias a vos por la data. Me ha eliminado. Gracias, cariño. ¿Tu fin de semana bien? Muy bien. ¿Qué hiciste? Sábado cumple en una quinta. Ajá. Me olvidé el auto en contacto y... ¡No! ¿Cómo te vas para el niño? ¡Conta ya! Y me volví a dedo. No, 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 no. ¿Viste cuando agarrás y decís... Que venga este, que venga este. Cortame todos los recursos que tengamos. Cortame a Robles. No hay plata. Ahí vamos. Gracias. A ver, explícame una cosa. Sí. Porque yo puedo entender que te olvides una baliza. Sí. Que es normal. Las luces. Puedo entender que te olvides una luz prendida porque hay muchos autos que no te avisan que te están dejando las luces prendidas. Ahora, dejarlo en contacto es casi como la primera ley de la termodinámica que no la sepan. ¿Qué es en contacto? Cuando le estás parada... Le das la llave, pero... Pero no le das de la radio. No le das la radio. ¿Qué hiciste? Podés hacer... Pasaron cosas. Llegó puesto a la fiesta. Llegó puesto a la fiesta. Podés romper todo. Era... No le das. Encima... Estaba el aire prendido porque estaba con calor el sábado. Lo cual, la batería fallecía. O sea, sí, la batería hizo... Y nos vimos. Sí. ¿A qué hora llegaste? ¿Qué auto es, Roque? A ver, disculpame. ¿Qué auto es? Un golcito 2004. GNC. Regalado. Cansado. ¿A qué hora llegaste? A las 11 de la mañana. ¿Ahí lo dejaste en contacto? No. Ahí estacioné perfecto. Sí. Pero bueno, había muchos mosquitos, había mucho calor. Otra manera. Dejé las ventanas un poquito bajas, dije, total, estamos en la quinta. Ya. ¿Qué pasó el sábado? Lluvia va, lluvia viene, dije, bueno, de una disparada voy y cierro los vídeos. Ah, todavía no te habías retirado. No, no, no. Como a las 2 de la tarde dije, bueno, voy, subo las ventanas y me quedo más tranquilo. Diste contacto para subir. Y nunca le saco el contacto. Ok. ¿Y a qué hora te diste cuenta? ¿De 2 de la tarde a las...? 8 de la noche. Bárbaro. ¿Eso qué significa? Saludan a la batería que se va. Eso significa que... Ahí tenés que hacer un puente. Empujamos del auto con 6 amigos. Hay que prender el fuego del auto. Solo pará vos, cantar a la panela, digamos. Va a ser preciso hacer un... Y no estábamos en estado para empujar el auto. Estaba remamado. Así que empujamos 6 cuadras y dijimos, chicos... Ah, sí, claro. 6 cuadras. ¿Y lo dejaron a 6 cuadras afuera? No, no, era en un barrio cerrado, así que lo dejamos al lado de... De que cuidaba el auto. ¡La gente del barrio cerrado! Mirá, Michelle, yo tengo problemas de visual, estética y moral. ¿Tenemos la música de Requiem para un sueño? Así que mi domingo constó con ir con un amigo mecánico. Ir a buscar el auto. Bueno, lindo plan. ¿Llevé mate? Llevé mate. ¿Lo ves? Sí, sí, sí. Le pagué a mi amigo. ¿Qué le pagaste? Re bien. Un buen amigo. ¿Cuánto se le paga? A un amigo que... Con una cauchada. ¿Es mecánico él? ¿Es profesión? Sí, este es el barrio Rodeo. ¿15 lucas mínimo? ¿Cuándo es Rodeo? Cerco de Brance. ¿15 lucas mínimo? ¿Cuánto le pagaste? ¿15 lucas mínimo? Le dije 15 por el gas hoy. Después vos decime cuánto. Ahí va. Escuchen en el fondo. ¿Sí? Sí, por favor. ¿15? Sí. ¿15 por el gas hoy? No, estuviste bien. ¿15 por el gas hoy? ¿Y cuánto más arriba te cobró? No, no. Le dije vos cobrame y aparte tengo que hacer algo más. Así que en la semana vamos a hablar de números. Tengo que hacer algo más. Y el freno de mano anda medio complicado. Pensé que quería hacer un tipo de favor. Chicos, qué mal pensaba. Qué caro que cobrás amigo. Pensaba yo. No, qué barato. En fin. Mi fin de semana. ¿Ustedes bien? ¿Qué decirte, amor? ¿Qué decirte? ¿Abajo que viene el oso de la breche? Sí, sí, cuidado. Ya pasó, ya pasó. ¿Qué tipo sale? Sí, ahí está. Ahí está, ahí está. Imágenes exclusivas. Ahí está. El hombre araña. ¡El milión! Pará, pará, pará. Les puedo contar algo peor que no lo quería contar. No, dale, contalo. Ya está. Que a las cuatro cuadras el que estaba manejando era el que menos estado tenía para... No. No, 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 para correr porque estaba descalzo. Claro. Cuando se subió apretó el botón del GNC y no tiene GNC. Porque así no sé cuántos años que no le cargo. Podría haber arrancado pero nunca lo sabíamos. Pero nunca lo sabíamos porque la estaba ahogando al auto. Así que felicidad en esta vida. Sí, sí, sí. Vamos a quedar en el marco. Bárbaro. Sí, sí. Mi fin de semana. Eso es cine, ¿eh? Esto es lo más parecido al cine que yo he visto. Gente. Valoroso. Este fin de semana... Mirá el Minion lo que es, Dios mío. Si quiero contar mi penuria al aire, ¿a dónde la tengo que mandar por audio de WhatsApp? Al 221-508-2447. Contanos cuán mierda fue tu fin de semana. Bueno, podrán superar el chucho. Mierda será el tuyo. Mierda será el tuyo. Fumos a ver a Fito. Yo fui a ver el viernes. El viernes cuenta como fin de... Sí. Si no trabajaste aparte. Yo vine. Dale, no se hagan acá los que... Yo vine. Yo estuve en la... Toqué timbre. Abran. Che, viejo, acá no hay nadie. Dale que es tarde, querida. Son doce y media. Bueno. ¿Qué comemos hoy? No sé qué comemos. Yo me como los patas ahí. Esta semana vamos a tener catación de pan dulces. Estoy en condiciones de espolear eso. Sí. Vamos a tener momentos musicales hermosos. Vamos a tener muchos consejos. Todos villancicos. Respecto de... Todos villancicos. Vamos a tener muchos consejos respecto de cómo afrontar la anteúltima semana del año. Necesito que me den tips para no pelearme con mi familia. No vayas. Yo te voy. Regla número uno, no los veas. No vayas. Bien, bárbaro. El mejor de los tips. El mejor de los tips. Subir la música. No vayas. Quiero agradecer esto, que no sé quién lo trajo. Creo que quedó el programa anterior. Gracias. Ramiro. Ramiro. Gracias, Ramiro. Por recordarme que somos campeones mundiales. Tres estrellas. Tres estrellas. Bárbaro. Hasta las tres de la tarde hacemos UTSON. Tenemos...